El balonmano de los Juegos Deportivos Escolares tiene su cierre en el Centro de Entrenamiento Recreacional de la Comuna de San Ramón. Es el choque entre el Liceo Experimental de la Universidad de Magallanes, Leumag, contra el Instituto Abdón Cifuentes IAC de San Felipe. Abdón Cifuentes comenzó con su brazo fuerte a buscar los primeros goles, los encontraba con sus jugadores más importantes. En el otro lado la precisión de Leumag, para descontar buscaba siempre el armado de paredes y los finiquitos de Fernández. El IAC se ubicaba en mejor nivel en el terreno, sus artilleros prosperaban ante la defensa sureña. Armijo y Vergara eran estandartes del juego para anotar y doblegar a sus adversarios, las alegrías se multiplicaban para los azules. Maximiliano González, su capitán, se arriesgaba para conseguir el gol. El partido terminaba con la parcial ventaja del Abdón Cifuentes. En el periodo contiguo, Leumag fue con todo para llegar al empate, se esforzaba para alcanzar ese objetivo. Vitales tapadas que le dan las energías a los de Magallanes, pero la retaguardia sanfelipeña también trabajaba. Una excelente combinación entre Fernández y Paredes terminaba con el levante en el duelo. Los albiazules estaban prendidos, la esperanza se concretaba en medio de un duelo apasionante. Pero la resistencia de Leumag dudaría poco, llegarían los goles que tanto ansiaba elía seco en Armijo. Nueva intervención del portero que apagó las ansias de Armijo sobre la puerta. Los descuentos de Octavio López sumaban para el liceo experimental. Llenando los espacios, Armijo volvía a anotar confirmando su gran nivel. Maximiliano González selló la victoria con un lanzamiento lleno de poder y talento. El Instituto Abdón Cifuentes de San Felipe subiendo sus expectativas conquistó San Ramón y la final nacional de balonmano de los Juegos Deportivos Escolares, lo que le da el paso para representar a Chile en el próximo sudamericano escolar de Arequipa, Perú. Las medallas de plata para los representantes de Magallanes. Leumag fue el segundo mejor de la patria. La zona austral se enorgullece de sus jugadores. El Instituto Abdón Cifuentes es el azul campeón de este certamen. Un nuevo desafío, ser Chile frente al subcontinente. En los momentos difíciles el público siempre estuvo presente, apoyando. Ahora sudamericano de Perú, ¿qué le parece? Increíble, un sueño. Lo de eso veníamos buscando, la mayoría del equipo hace 3, 4 años que venimos entrenando. Nosotros nos forzamos mucho para poder salir campeones, nos venimos preparando del 2013 y bueno, todo tiene que dar su fruto algún día. Elías Eitres, este largo sacrificio, llega a ser monarca en estos juegos. Un partido muy intenso, complicado, era el actual campeón nacional. Este es un proceso largo que lo partimos hace 4 años, de mucho esfuerzo. Le hemos dado mucho volumen de entrenamiento al equipo, mucho volumen de partido. Nos fuimos a preparar a Córdoba, así que esta es la guinda de la torta. Los Juegos Deportivos Escolares terminan con una satisfacción extra. La alegría de sus participantes en una nueva cita. Vivimos estas emociones en la pantalla de Inter.